MÚSICA Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitir que estos vanes de oxígeno queden entre nosotros y que de esta manera nos salvarán muchas vidas. Te damos gracias también porque sigue tocando el corazón de muchas personas generosas. MÚSICA 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 MÚSICA